Dueña y señora de mis decisiones Fracasos acumulo dentro de este pecho Que aprieta fuerte si te veo de lejos Que aprieta fuerte cuando no te tengo Desde pequeñita sueño con hacerelo Llegar alto y luego saltar sin miedo Tocar el techo y luego besar el suelo Tenerlo todo y no tener miedo a perderlo Ven, mírame Que voy sin frenos A tocar el cielo Ven, mírame Que voy sin frenos A caerme al fuego La diosa de la vanidad Me tiene presa en su tempestad No tiene cura Toda mi locura No tiene cura Toda mi locura Saborearé Las mieles de tu cuerpo mientras Erráticos mensajes manda mi cerebro No tiene cura Toda mi locura No tiene cura Toda mi locura Ven, mírame Ven, mírame Que voy sin frenos A caerme al fuego Ven, mírame Ven, mírame Ven, mírame Que voy sin frenos A tocar el cielo Ven, mírame Ven, mírame Ven, mírame Ven, mírame Que voy sin frenos Al caerme al fuego Al caerme al fuego Ven, mírame Ven, mírame Ven, mírame Ven, mírame Ven, mírame Que voy sin frenos A caerme al fuego Ven, mira como toco el cielo Sin frenos Ven, mira como caigo al fuego Sin remadio